Y nos vamos con los saludos Saludos para mi carnalito Patricio Morales Y para toda la familia Rojas Ahí en Lázaro Cárdenas Saludos allá para el amigo Osvaldo Solanos López Que se encuentra ahí en Oxnard, California Y para toda su familia Solano Ahí en la Trinidad Cueco ya Saludos Allá para el Compita Checo Allá en Oxnard, California Y para Producción Humilde Y ánimo mis compas Música 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 Música